Estamos escuchando la Yamaha Revstar RS420. Esta guitarra está construida con un cuerpo y un brazo de nato, es Z-neck. Tiene un diapasón de palo de rosa y una tapa de maple en acabado rojo. Esta guitarra tiene unas pastillas BH3 hechas específicamente para esta guitarra, que son vintage output y un switch de tres posiciones. Al igual que la versión de Bixby, este también viene con un dry switch en push-pull. Esto aumenta o rebaja las frecuencias graves para dar un punch. No funciona a manera de coil split, así que te puedes asegurar de que no va a tener ningún ruido. Double cut y con un fácil acceso a los 22 trastes. Y cuenta con un tunomatic para excelente estabilidad de afinación. Las pastillas aunque no cuentan con muchísimo output, funcionan muy bien para situaciones de rock. Vamos a escucharla con distorsión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado el demo. La próxima semana tendremos el demo de la japonesa. Si las quieres venir a probar a la tienda, están todas disponibles aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!